La versión número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que irá desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo, nos invita a tejer diálogos entre los diversos territorios del país para mirarnos y reconocernos a través de la cultura, la oralidad, la escritura y la memoria. Desde el Ministerio de Educación Nacional, aprovechamos este encuentro con los libros y los saberes para afianzar el papel que tienen las artes y la literatura en la consolidación de una educación de calidad y pertinencia, que reconoce la dignidad de cada persona. Mirarnos a través de las letras y escucharnos a través de la oralidad nos permite reconocer que en la diversidad está nuestra mayor riqueza como nación. Durante esta Feria del Libro, que este año tiene como país invitado a México, queremos invitarles a recorrer el stand del Ministerio de Educación, que va a estar ubicado en el Pabellón Colombia, donde encontrarán una oferta educativa amplia, una oferta cultural maravillosa, presentada en diferentes formatos. Las historias en altavoz, las bibliotecas vivas y nuestra expedición buctánica serán espacios interactivos propicios para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y toda la comunidad educativa, para que exploren, descubran, aprendan y sobre todo para que se diviertan. Por supuesto, también compartiremos con el público los logros alcanzados en el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, que continúa fortaleciéndose a través de la creación de más bibliotecas escolares para garantizar la lectura, así como la educación de calidad. Todas esas acciones nos permiten continuar avanzando nuestra apuesta de una educación como derecho para todas las personas en nuestro país. De igual manera, vamos a mostrar los avances de programas como Leer en Colombia y Educación Intercultural y Bilingüe, que no solo buscan promover el aprendizaje de las lenguas extranjeras, sino fortalecer las lenguas nativas, criollas y de señas, desde educación preescolar, básica y media, y con el fin de preservar la riqueza cultural, lingüística y ética de Colombia. Les invitamos a consultar la página web del Ministerio de Educación Nacional. Allí encontrarán la programación completa. Así que ingresen a www.mineducacion.gov.co. Que esta nueva edición de la Filmo nos permita reflexionar sobre la importancia de leer y sembrar una educación digna para todas y todos los colombianos.